Tengo mamigas que es dulce y coqueta, que es toda ternura, que es desaccionar, que todo me explica, que a veces me vesta, que nunca está quieta mi amiga mamá. Sí señor, mi amiga mamá, sí señor, mi amiga mamá, quiero regalarte mami, porque es tu día mi mejor canción, abrazarte y darte un beso con todas las fuerzas de mi corazón.